Norman Orlando Gaviria es un ciudadano que reside en el barrio Primero de Mayo, como una 5 de Barranca Bermeja, quien a través de Enlace Noticias ha hecho enviar su queja y denuncia a su EPS, quien hasta el momento no le da una respuesta ante su petición y llamado debido al deterioro de su estado de salud. Pienso que me están vulnerando el derecho a la salud, igualmente yo soy desplazado por la violencia, y víctima de la violencia también, y también estoy afiliado a una EPS actualmente. El estado de salud se me ha venido degradando. Yo tengo un problema, yo tenía una cirugía hace 6 años con Caprecon, que era la entidad mía. En ese tiempo no me autorizaron la cirugía, ya estaba lista, yo tengo ahí imágenes, tengo pruebas de todo. Resulta que para este tiempo se me complicó más eso. Hace dos meses estoy asistiendo al centro de urgencias, que prácticamente también, sí, hace como dos meses más o menos, me enviaron, asistí por disnea, por ahogo, y por ese cuento de problema nasal que tengo. Yo ya he salido con una obstrucción nasal bilateral, los cornetes obstruidos. En ese tiempo era como un 50%, resulta que ahora, pues, ya en el centro de urgencias, pues, me enviaron en varias ocasiones cita prioritaria por otorrinolaringología. Me han dado correos a mi EPS, he llamado, no me han contestado. He asistido muchas veces exponiéndome, porque, pues, en esta situación, en urgencias, mi salud se ha venido degradando, no duermo, en noches que no duermo y los tratamientos ya no me valen. Y tanta pastilla y tanta cosa, ya se me vino agravando otro problema de salud, que es el problema digestivo. Entonces ahora estoy con esas dos cosas. En las noches no duermo, no, la verdad, estoy viviendo un karma. Entonces estoy pidiendo, de pronto, por ese medio, para hacer esa denuncia, a ver si me solucionan, porque ya no encuentro salida, ya. La verdad, cuido a varios gentes de control, a la Defensoría del Pueblo, Personería, Secretaría de Salud. No me contestan, el uno le tira la pelota al otro. Entonces, la verdad, solamente no me ha afectado física, sino psicológicamente también, porque igual no tengo trabajo, no tengo nada, entonces todo eso. Este paciente muestra pruebas donde argumenta que ya tiene la autorización para poder avanzar con su tratamiento, pero hasta la fecha no se llega a una conclusión. En esta oportunidad, hace un llamado para ser atendido de manera oportuna, sin que esta espera traiga consecuencias mayores.